En esta presentación, discutiremos la realización y documentación de pruebas de controles que comenzaron con la realización de pruebas de controles, recordando que pruebas de controles van a ser responsabilidad de la gerencia, gerencia, la configuración del sistema prueba de los controles que controlan el sistema, a menudo incluyendo algún formato de controles y equilibrios y cierta separación de funciones. ¿Podemos imaginar entonces cómo podríamos, como auditor, entrar y probar los controles internos? Bueno, una gran parte de esto va a hacer que vayamos y tengamos preguntas sobre los controles internos. Ahora ya tenemos una idea del conjunto general de controles internos. Obviamente, nosotros como auditores, vamos a decir, oye, hay un conjunto de controles internos de los que tengo una idea. Algunos que se aplicarían básicamente a cualquier tipo de industria, algunos que podrían ser específicos de este tipo particular de industria. Queremos entonces entrar con nuestra comprensión de lo que consideraríamos como controles, hacer consultas sobre qué controles están en su lugar. Obviamente, muchas de esas consultas se dirigirán a la alta dirección, así como a las personas que están involucradas básicamente en la regulación del control interno. Así que vamos a tener una idea de los controles internos. Ahora podrías estar pensando, ¿cómo es que una prueba sobre los controles internos tendremos? Por supuesto, lo primero que tenemos que hacer no es la prueba más confiable para obtener un mapa de los controles internos que deberían estar en su lugar por parte de la gerencia, que eran las personas que básicamente estamos, en esencia, revisando. Sin embargo, si obtenemos una idea independiente de lo que son los controles internos de la gerencia, podemos compararlos y contrastarlos para ver si se alinean o no básicamente con nuestra idea de controles internos o nuestra idea de para qué afirmaciones deberían estar básicamente poniendo controles en su lugar. Y así vamos a tener su idea de lo que es el control interno, no, básicamente vamos a ser capaces de relacionarlo con lo que tenemos. Ahora, por supuesto, eso no prueba si los controles internos se están implementando correctamente o no. O no. Simplemente nos da una idea de lo que nos están diciendo. Los controles internos deben estar en forma de narración, típicamente, inspección de documentos que muestren el desempeño de los procedimientos de control. Ahora, recuerda, cada vez que pensamos en controles, pensamos en dos lados de esto. Uno, ¿tienes controles internos? ¿Tienes un buen sistema de controles internos? ¿Está trazado? ¿Está de acuerdo con las afirmaciones que es? ¿Y dos? ¿Lo hizo? ¿Se están implementando realmente? Entonces, ¿esto estaría más en el lado de la implementación? Ahora vamos a decir, bien, esto es lo que creemos que los controles internos están considerando nuestra investigación. Sabemos cómo deberían ser los sistemas de control interno. Si se están poniendo en marcha, podríamos hacerlo con la inspección de los documentos, mostrando el rendimiento de los procedimientos de control, estamos indagando en la documentación, no haciendo pruebas sustantivas ahora, probando los controles, probando los procedimientos, probando los controles y equilibrios, observando la aplicación del procedimiento de control. Así que podemos entrar y hacer observaciones para ver si los procedimientos de control, los controles y equilibrios, los descuidos, la separación de funciones están ocurriendo. Así que estamos haciendo un trabajo de auditoría en el que normalmente pensaríamos, se podría pensar en nuestras pruebas más sustantivas, en las que realmente salimos. Pero aquí, no, no estamos haciendo pruebas de los saldos de las cuentas, estamos haciendo pruebas de los controles, porque si podemos, podemos asegurarnos de que los controles están en su lugar son sólidos. Entonces podemos hacer menos pruebas sustantivas allí. Así que todavía estamos en las instalaciones en la casa del cliente en lugar de como en la oficina de nuestro auditor. Pero esperamos poder pasar menos tiempo en la casa del cliente probando los controles, en lugar de hacer muchas más pruebas en la casa del cliente, haciendo que saquen facturas y haciendo otras pruebas de tipo sustantivas a nivel sustantivo. Y luego tenemos el desempeño real de la aplicación del procedimiento de control por parte del auditor. Así que, por supuesto, si queremos probar los controles y están bien hechos, podríamos volver a realizar ese control en ciertas circunstancias y ver si obtenemos el mismo resultado. A continuación, vamos a documentar el nivel de riesgo de control alcanzado. La documentación puede incluir documentos de trabajo, así que, por supuesto, vamos a armar nuestros documentos de trabajo a medida que hacemos nuestras pruebas como documentación, estamos pensando en esa documentación, que vamos a acumular la evidencia. Los controles van a ser parte de nuestra evidencia, no sólo las pruebas sustantivas. Los controles son parte de nuestra evidencia para verificar y respaldar nuestra opinión, cuestionarios de control interno. Así que vamos a tener cuestionarios de control interno que respalden nuestras opiniones y formatos tipo memorándum. Vamos a tener formatos de tipo memorándum y más tipo de formato narrativo. Eso también apoyará nuestra documentación.